Tú llenas todo en mí, eres mi fuerza para seguir Completo estoy cuando estoy contigo Eres lo único que llena el vacío Tú llenas todo en mí, eres mi fuerza para seguir Completo estoy cuando estoy contigo Eres lo único que llena el vacío Me abrigo cuando siento frío Siempre camino al lado mío De mi vida llenaste el vacío En mi enfoque ya no me desvío Sin ti yo estaría perdido Si no me hubiera arrepentido A mi vida le diste sentido Si tú estás ya no existe el vacío Y yo necesito que me llenes mi señor Que me acompañe en tus brazos y tu favor Quiero cantar para siempre de tu amor De tu amor Solo tú Eres lo que a mi vida llenas Tú sonaste mi dolor, todas mis penas Libre soy, rompiste mis cadenas Es que solo tú me llenas Tú eres quien me sustenta Me sacias cuando mi alma sedienta Si te llamo eres quien me responde Si siento hambre eres quien me alimenta Sin ti yo estoy perdido Y no encuentro el camino al palacio Sin ti me siento vacío No hay ninguna otra cosa que llene mi espacio Solo tú llenas mi espacio Eres mi consola y diriges mi paso En mi soledad mis abrazos Y mi provisión en los tiempos escasos Llégueme hasta que rebose mi vaso Y aleja de mí el fracaso Que no vuelva a sentir el vacío Ni el frío cuando me rodeen tus brazos Y yo necesito que me llenes mi señor Que me acompañe en tus brazos y tu favor Quiero cantar para siempre de tu amor De tu amor Llenas todo en mí Eres mi fuerza para seguir Completo estoy cuando estoy contigo Eres lo único que llena el vacío Tú llenas todo en mí Eres mi fuerza para seguir Completo estoy cuando estoy contigo Eres lo único que llena el vacío Solo tú Eres lo que a mi vida llenas Tú sonaste mi dolor, todas mis penas Libre soy, rompiste mis cadenas Sus cadenas Sus cadenas Gracias.